Tienes que abrir con él. Nos encontramos hoy aquí en Tinuntenabo. Súper divertidos en el parque donde venía. No sé, es un parque donde hay un selvo. Caminamos tres kilómetros para encontrarlo en una serranía. ¡Qué barbarón! Me duele mi espalda ya con la edad. El Alpes quedó tonto. Humberto vino aquí a una comisión especial para destruir los Juegos Infantiles de Tinun. Y estamos en proceso. ¿Escuchen? Cómo se mueven. Adelie prácticamente ya ha terminado su comisión. Y podemos ver que incluso ya rompió. ¿Sabías a dónde lo agarré? ¡Qué horror! Estamos a punto de... Bueno, no a punto. La verdad es que están teniendo unos cables. Qué hueva que saben que hacen. Yo veo que andan con los cables. Porque ya vamos a empezar la transmisión. Estamos a punto de empezar. A punto de empezar. Jumbert está hablando de su vida hueva con su vida. Pues ya me aburrí un poquito, ¿verdad? Así es. Bye, bye.